Solo aburrido y confundido, así es, así es, así es Solo aburrido y confundido, así es, así es, así es Solo aburrido y confundido, el otoño se llevó el rastro De quienes creíste que eran tus amigos Mujeres hermosas por doquier, pero no te apegues tanto La belleza camina con Lucifer, Emma alardea de su soledad Puedo precisar, ABC, el que menos la aguanta Ellos hablan de que gustan estar solos, pero es mentira En verdad les gustaría amar, lo que pasa es que la enfermedad se propagó Invisiblemente dentro de sus mentes se anidó, se instaló Como sacrificio azteca, me arranco el corazón y se derrama ya la tinta de mi letra Cerebro en sinazas y conexiones de planeta, el universo manifestándose en mi cabeza Barra pesa, a donde la he visto, mi estilo viene con un sello que dice estricto Puro bombo y crack, bien noventero, en peligro de extinción esta raza de rapero Ni en tus sueños escribirás, aunque le pongas mucho empeño Te faltó el diseño, yo te frunzo el seño Encaramado en los mástiles más altos del conocimiento El amor es más lindo en invierno que en verano Mucho más sabio que un gato, no nos hablamos porque sabemos demasiado A través de silencio y sonrisa nos comunicamos A través de silencio y sonrisa, de silencio y sonrisa Como sacrificio azteca, me arranco el corazón y se derrama ya la tinta de mi letra Cerebro en sinazas y conexiones de planeta, el universo manifestándose en mi cabeza Como sacrificio azteca, me arranco el corazón y se derrama ya la tinta de mi letra Cerebro en sinazas y conexiones de planeta, el universo manifestándose en mi cabeza Súbele al fader que esto quede como un look, hermano que esto suene como un look Súbele al fader que esto quede como un look Súbele al fader que esto quede como un look Súbele al fader que esto quede como un look Súbele al fader que esto quede como un look Súbele al fader que esto quede como un look Súbele al fader que esto quede como un look Súbele al fader que esto quede como un look Hermano que esto suene, que esto suene Como sacrificio azteca, me arranco el corazón y se derrama ya la tinta de mi letra Cerebro en sinazas y conexiones de planeta, el universo manifestándose en mi cabeza Como sacrificio azteca, me arranco el corazón y se derrama ya la tinta de mi letra Cerebro en sinazas y conexiones de planeta, universo manifestándose en mi cabeza Es agradable caminar contra el corriente, el aire viene de frente, le doy una boca a nada Se oxigena hasta las células y fluyen mejores ideas, puertos puras líricas pesadas Pesada en gramos, porque son solo letras y no da pa' tanto, pero tampoco pa' tontos Tic-tac, tic-tac, sonó el reloj, el tiempo es tan importante como lo es el lock Llenos pero sucios como basureros de la calle, vagos demenciales andan esnifando polvo Desconéctame porque ya estoy tocando fondo, siempre ando profundo y cada vez más hondo 1, 2, 3, 4, ABCDE, 1, 2, 3, 4, 5, otra vez 1, 2, 3, 4, ABCDE, 1, 2, 3, Fermin, 9, 3 1, 2, 3, 4, ABCDE, 1, 2, 3, 4, 5, otra vez 1, 2, 3, 4, ABCDE, 1, 2, 3, Fermin, 9, 3 Escritura bendita y milagrosa, un montón de letras desplazándose sobre una hoja con más filo que cuchillos carniceros Dos palabras aquí soltadas puedes encontrarlas hasta en hebreo, eso creo Rapeo solo de lo que veo, de lunes a viernes le ponemos bueno al martilleo Rapeando, creando, solo dejando texto para cuando yo muera ver recuerdes con el tiempo Ya, esto fue y lo dejo invitado Hay un domito volumen, uno, otro disco más inventado Como el Rubin Kazan, falta calidad pero con nombre atractivo de legal 1, 2, 3, 4, ABCDE, 1, 2, 3, 4, 5, otra vez 1, 2, 3, 4, ABCDE, 1, 2, 3, Fermin, 9, 3 Fermin, 9, 3, Fermin, 9, 3 Fermin, 9, 3, Sandy, Lady Así se dice acá Low Life Sudaca, Chile Anda, Coyo